Hola amigos de Jorge Ramos y Zubanga y bienvenidos a la otra cara del fútbol ayer me mandaron 2 millones y 500 mil mensajes, bueno se lo mandan a Carlitos preguntando la camiseta, la playadita que tenía yo ayer, esta es la de San Lorenzo la de San Lorenzo que me la mandó el Papa, ahora lo de San Lorenzo es una cosa impresionante le ponen la cara del Papa a la camiseta, van a ser amistosos en Roma, en el Vaticano una cosa increíble, hablando de camisetas, hoy Boca Juniors que va a jugar contra News en Copa Libertadores, no como muchos de ustedes que ni participan en la Copa Libertadores va a jugar con esta camiseta amarilla en honor al árbitro paraguayo amarilla nosotros somos agradecidos, no como ustedes, los de las Águilas del Múnico que dicen no, a nosotros no nos ayudan, a propósito para que vean, todo eso que se habla a veces mentira, que los argentinos no queremos a los extranjeros Navarro Montoya, colombiano, ahora que los colombianos están de moda nosotros, los argentinos, queríamos que él atajase para la selección argentina en el Mundial de Francia, pero bueno, la FIFA dijo que no, la FIFA dice que una locura, la FIFA dijo que sí, al Mundial de Qatar a esto no quisieron para que vean que nosotros sí queremos a los extranjeros hablando de los otros premios Sandrín para los dirigentes del fútbol mexicano por fin se va a acabar supuestamente la multipropiedad X en la Liga MX a partir de, o dentro de 5 años va a ser la mentira X porque seguramente van a seguir haciendo negocios por debajo de la mesa encuesta a Capitán Sandrín en la página de Facebook hoy, que es lo primero que va a pasar en el partido América Cruz Azul, gol del Chucho, gol de Teo, penal para la América expulsa de algún jugador de la Cruz Azul malas palabras del americanista que nunca va a la cancha de Dionisio Estrada se corta el fluido eléctrico, vamos a poner se corta el fluido eléctrico, nadie entendió esto se corta la luz, ganadores los que votaron por el Chucho va a hacer un gol yo digo que le van a dar seguramente un penal para la sangre de América, ayer realmente me ofendieron ustedes los de la canga cuando quieran, donde quieran y como quieran, yo, papá y Carlito contra todos ustedes productores, camarógrafos periodistas, toda la canga junto ahora sigan participando y regresamos a Jorge Ramos y su ganga y regresamos al fairy chocongo y pañaron